Lo lindo de este libro en particular es que es un libro que yo terminé de escribir aquí en Madrid. Y de hecho en esa época yo tomé algunos cursos en Casa de América y entonces volver acá es un regreso para mí muy emocionante. Ahora, en relación al libro, que efectivamente tiene elementos de lo español y de lo chileno, en el habla de las infantas, una de ellas habla como española y la otra habla como chilena, usando todos los chilenismos. Y entonces eso fue algo que de alguna manera se filtró en mi estancia acá. Ahora, cuando Eterna Cadencia se volvió a interesar en el libro, lo que yo hice fue volver a leerlo con mucho miedo y le hice algunas pequeñas pulidas, muy pocas, pero digamos que es una versión revisada que es casi idéntica a la versión anterior. Y bueno, fue raro volver a un libro tan antiguo porque de alguna manera no reconocía qué cabeza había escrito ese libro. Y al mismo tiempo sí reconoció también algunos temas que de alguna manera ya estaban sembrados en ese libro y que luego han vuelto a surgir en los libros posteriores. Entonces fue un reencuentro y un desencuentro al mismo tiempo. Para las mujeres, el paso de la infancia a la adolescencia está marcado por los cambios físicos que tienen que ver con la sexualidad. Y entonces inevitablemente, se quiera o no se quiera, ese paso está marcado por esa transformación del cuerpo que tiene que ver con el inicio sexual. Y entonces no solamente eso, no es solamente una cuestión biológica, sino que también hay una cuestión cultural, social, moral, por así decir, que también le indica a una niña que su ingreso a la sociedad es un cambio que tiene que ver con su cuerpo y su sexualidad y que por lo tanto tiene que empezar a tener una actitud frente a la sociedad distinta que la mucho más libre que tenía durante esa infancia. Y ese traspaso, que también es un momento de socialización muy intenso y de coerción muy importante, me interesaba mucho investigarlo ahí. Porque la erótica yo la pienso como un momento de libertad, como un momento de libertad que se otorga la propia persona. La verdad es que creo que también está conectada con el hombre, solo que los hombres no sufren, desde mi punto de vista, no sufren el grado de coerción que sufren las niñas en su cambio hacia la adultez. Y también me di cuenta de que la niña, y digamos la niña en el paso hacia la adultez, no era un personaje que estuviera muy trabajado en la literatura, por muchos motivos, me imagino, pero no estaba muy trabajado y me importó, digamos, ese personaje de alguna manera silencioso y silenciado de la literatura. Lo que pasa es que, digamos, simbólicamente el padre, desde un punto de vista simbólico y desde un punto de vista psicoanalítico, el padre es la figura de la ley, la figura de la autoridad. Y hay, por un lado, el elemento, digamos, de haber crecido bajo la dictadura, donde esa figura paterna, dictatorial, era muy brutal, feroz. Y, por otro lado, está el elemento de que, efectivamente, en la cultura, la ley del padre es la ley que manda. Entonces me interesaba investigar esa figura, porque además estas son unas niñas sin madre, todas, no solamente las infantas, sino las que están en los otros cuentos. Y esa ausencia de madre también, para mí, era importante, porque es la ausencia de los afectos, la ausencia de esa otra parte de la familia. Pero esto a nivel simbólico, no estoy diciendo que los padres sean todos malos y las madres sean todas unas mujeres bondadosas, ni mucho menos. Pero más bien, a nivel simbólico, cómo funcionaba esa figura paterna de la que, de alguna manera, había que huir y también deshacerse. La infancia me parece, no sé si sobrevalorada, sino que más bien extendida, muy largo tiempo. Y creo que tiene que ver con esta idea de que los niños hay que protegerlos demasiado y que es casi como si los niños vivieran en otro universo. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que los niños están muy conscientes de lo que les pasa a su alrededor y que, de alguna manera, también han aprendido a usar esa sobreprotección paterna y materna para su propio beneficio. Y esa parte también me interesa mucho, que son los recursos de los niños y de las niñas, ¿no? Para jugar, digamos, dentro de las limitaciones que se les ofrecen y para aprovechar también un poco esa sobreprotección. Mire, a mí me llama mucho la atención cuando estoy en Chile que me doy cuenta que ha habido una transformación en la relación de los padres y los hijos en el sentido de que los padres tienen una obligación de estar mucho más tiempo con los hijos, de hacer las tareas con los hijos, de hacer las tareas por los hijos, casi volver a pasar por la educación. Y eso me llama mucho la atención porque, a pesar de que yo pensaba que los padres de nuestra generación eran padres muy estrictos, muy preocupados con la educación de los niños para que no salieran terroristas o comunistas, los padres de ahora están demasiado involucrados con los niños, son muy responsables, se les ha quitado un poco la responsabilidad a los niños por su propia educación y por su propio crecimiento y por su propia socialización. Siento que ahora mismo es aún peor que cuando yo estaba creciendo. No estoy muy segura porque yo no soy socióloga, pero es algo que voy mirando y que realmente creo que merece pensarse un poco más. La verdad es que están todos esos cuentos infantiles ahí, porque esos son cuentos, los cuentos de hadas y los cuentos de la infancia, Hansel y Gretel y La Blanca Nieves y La Caperucita Roja y La Bella Durmiente, son todos cuentos de socialización, son cuentos educativos para adultos en realidad, que luego Walt Disney se preocupó de suavizar, pero en realidad son cuentos crueles para educar. Esos cuentos, a mí, bueno, yo fui una lectora desde niña y me interesa mucho el cuento corto como estructura, como formato. Creo que el cuento sigue estando muy vivo y creo que hay muchos novelistas que en realidad lo que hacen es escribir cuentos que están un poco estirados, que tienen estructura de cuento y que realmente no son la novela tradicional. Y esa me parece que es una coartada en la que el cuento vuelve a entrar en un momento en que el mercado dice los cuentos no venden. Y entonces los cuentos todavía están ahí muy vivos, peleando su espacio dentro o con la novela. Bueno, Roberto Bolaño tenía una relación compleja con Chile y yo fui bastante amiga de él al principio, luego él se peleó con Chile y nos peleamos todos con él y fue un poco un lío, un desmadre total. Me dedico unas buenas palabras precisamente a propósito de este libro, luego yo perdí contacto con él y entonces no sé qué diría ahora si estuviera vivo, entonces no me quiero aprovechar de las palabras de Roberto Bolaño, pero efectivamente él tuvo unas palabras muy generosas en relación a mi primer libro y yo se las agradecí mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.